Bien, y ahora vamos con este Argentina 2, Uruguay 2 Un partido muy intenso De lo mejor que ha tenido el año hasta ahora Creo que este sin duda fue el mejor partido de la selección en lo que va el año Junto al de Brasil en la Copa América Y el mismo de Brasil la vez pasada Este fue un partidazo Muy intenso Argentina Muy concentrado desde el primer minuto junto con Uruguay Y protagonizaron lo que fue un encuentro clásico del Río La Plata Muy buen partido que tuvimos hoy Es cierto que hay cosas puntuales para criticar Por ejemplo el once que puso Scaloni Hoy puso un equipo con una ciudad totalmente de juego De creación de juego, de ataque constante Contra Brasil, Argentina había sido más especulativa, más de contragolpe Hoy fue todo lo contrario Hoy tuvo la posición, atacó Creo que se adaptó según el rival Estuvo bien, ¿no? Eso sí, Argentina tiene que decidir O tenemos la pelota O contragolpeamos Pero bueno Mezclas En clubes ya es complicado Y en selección creo que también Más todavía Así que que Scaloni vaya eligiendo Cual planteamiento le gustó más O si no Mal Mal vamos Y ahora voy con el tema de las individualidades El mejor del partido fue Leo Messi Sin ninguna duda De Argentina hablo El segundo creo que fue Acuña Que tuvo un primer tiempo muy bueno El segundo tiempo se apagó Pero bueno, por el cansancio Y creo que el tercero sería el Kun Agüero Por el gol simplemente Cerró un gol espectacular en el segundo tiempo Increíble Y nada Creo que serían los más destacados Principalmente Messi jugó muy bien Realmente Jugó muy bien Me sorprendió realmente Pero bueno Me alegra, ¿no? Ver que por fin vamos armando un equipo alrededor suyo Que él va siendo protagonista Se armó unas jugadas increíbles, ¿no? Que Bueno Simplemente Messi Simplemente Messi Y nada más que agregar sobre él El Kun Agüero estuvo bien en la definición Cerró un gol tremendo Pero fuera de eso En lo demás estuvo bastante Bastante bien Muy concentrado Cosa que es raro Eh Dybala Desaparecido otra vez No No logra terminar de conectar con Messi Y creo que ya Hay que ir definiendo su suplencia Porque de titular No lo veo No lo veo Lautaro Es verdad que no Claro Lo que pasa es que Lautaro entra con el 2-1 Ya O sea Entra Con el apuro de marcar El El gol de la igualdad Y eso Bueno Digamos que Con un Uruguay que puso una defensa increíble Que se amuralló en el final Bueno Es complicado Destacar Pero bueno Lautaro para mí También es un gran jugador Que creo que Si Scaloni quiere un triente Tiene que poner a Agüero A Messi Y a Lautaro Sin duda Ese es el triente En caso que quiera jugar contra el antero ¿No? Pero bueno En cuanto a lo demás De Polo Estuvo bastante Flojito Sigo sin saber a qué juega Un día juega de extremo Otro juega de carrilero Por así decirlo De lateral De mediocampista De enganche Juega de todo La verdad No sé de qué juega Lo Celso Creo que no jugó Pero bueno Contra Brasil había dado Sensaciones normales Y bueno Creo que también hay que definir ¿No? ¿Qué tipo de estilo Quiere Scaloni? Porque Lo Celso Por ejemplo Es un jugador Para atender a la posición Entonces Tienes que elegir ¿No? Si vale la pena Convocar jugadores así O convocar jugadores más guerrilleros Tienes que elegir Scaloni ¿Qué quería hacer? Tema defensa Otamendi estuvo Bueno Normal Junto con Creo que la defensa En general Estuvo bien La verdad No tengo ningún reproche Ni para Sarabria Que es cierto Que en el retroceso Estuvo bastante mal O sea Atacaba bien Pero le costaba volver Talia Figo también Más de lo mismo Aunque Uruguay Bueno Uruguay es un equipo Que contragolpea Y es normal ¿No? Que estos jugadores Que no están acostumbrados A jugar mucho En la selección Les cueste volver A los laterales Siempre es así Los equipos que tienen La posición Tienden a usar mucho A los laterales Y volver Ahí está el tema ¿No? Entonces bueno Digamos que Es normal que les cueste ¿No? Pero dentro de todo Lo manejaron bien Cierto es que el gol De Cavani Es responsabilidad De Talia Fico De Andrada también Por no salir Entonces bueno Creo que Era un gol evitable Porque hasta el momento Uruguay no venía Haciendo mucho De igual forma Es un gran gol De Uruguay No hay mucho que decir Ahora voy con Andrada Voy con Andrada Porque hay mucho que decir De Andrada Ese gol Es responsabilidad suya Luego viene Que Andrada Le sale Y lo sigue a Suárez La pelota Le había ya pasado Afuera del área Y Andrada Lo sigue Muy jugado Suárez El árbitro cobra falta Contra Andrada De Suárez Lo cual para mí No fue Y esa es jugada Jugada Guarda Andrada Con lo que te mandes Porque si no Guarda Porque esas jugadas En partidos importantes Nos pueden costar puntos Así que Guarda con eso Luego del segundo tiempo Ya Argentina jugó bien El primer tiempo La verdad El primer tiempo Fue espectacular El segundo tiempo Ya bajó la intensidad Pero porque Evidentemente El partido Estaba cansado ya Y en el minuto De esos sesenta y pico Por ahí Argentina volvió A tener la iniciativa En el ataque El partido Estaba medio dormido Pero Argentina Con un centro Espectacular De Leo Messi Y de Tío Libre Encuentro Alcuna Que de cabeza La metió Espectacular Campaña Lo mató totalmente Al poder de campaña Así que nada Una pena Para el Arqueo Independiente Y era ya El 1 a 1 Luego Llega un Tío Libre Raro para mí Para mí no es falta Sobre Suárez Pero bueno Vaya a ver Y Suárez mete Un zapatazo Que la verdad Andrada Tiene claramente Responsabilidad La barrera Creo que le tapaba Él quiere Adquiere como Cuando está dentro del área Como que retrocede Para atrás Y se termina comiendo el gol Él pensaba que por ahí El gol iba a ir Para el otro lado A la pelota Y va a su palo Y la verdad Finalmente Termina siendo un golazo La verdad Andrada llega A meter la mano Por lo cual Creo que si Andrada Hubiese estado más atento Y no hubiese visto Y hubiese visto Perdón La dirección de la pelota Creo que la atajaba Era totalmente Atajable esa pelota Sin duda Pero bueno La verdad Andrada estuvo Bastante flojo Bastante flojo Pero bueno Digamos que Ante un equipo Que Que te ataca cada tanto Que te ataca contra Bocas alpeando Que te toma de sorpresa Digamos que Quisiera verlo Armani también ahí Porque Bueno Cierto Que River no lo puesta Porque claro Va a jugar la final ahora Así que Claro No podemos ver a Armani Jugando Porque River no quiere Así que Me gustaría Que los periodistas De River Digan también eso Pero bueno Ya vamos a ver Las simulatorias Que Armani Espero que Armani Ataje espectacular Eso sigue Porque ahora todos Se meten con Andrada Con Andrada Cuando Armani Ataje Ojalá que brille Porque hasta ahora Te digo El desempeño de Armani Bastante flojo Bastante flojo Lo único que tengo De Armani Es ese partido Contra Paraguay Donde ataje ese penal Y nada más Así que Ojalá que Destaque Cuando vuelva Pero bueno Ya que andamos Tan exigentes Con el arquero Que Armani Brille Una vez por lo menos Así que nada Vamos ahora Con el 2 a 2 Un penal Una mano Claramente mano Una mano En el primer tiempo Que no le dio Un gol a Dybala Que bueno Parece que según Las nuevas reglas Está bien anulado El gol Pero bueno Para mí es una mano No casual Totalmente Como si es casual La del gol De Leo Messi Porque claramente El defensor Va a cubrir Con la mano O sea Digamos que es una mano Que si La puede correr Pero fue totalmente Con el brazo estirado Así que digamos que Era evitable Esa situación Era totalmente evitable Y creo que ahí No hay otra Luego Messi Ejecuta el penal Mete el 2 a 2 Campaña Bueno Tuvo también Una locura No fue la mejor noche Para los arqueros Pero bueno 2 a 2 Resultado final Buen partido Realmente Buen partido De Argentina Buena gira esta La verdad Tanto contra Brasil Como contra Uruguay El equipo jugó Muy bien Y bueno Ojalá que pueda Mantener este ritmo En los siguientes días Así que nada Lo corto acá Nada más Nos vemos en el próximo video Un saludo Y nos vemos En las eliminatorias Chau